Bueno pues, aquí llegando a las natches, viendo ya el inicio de las rutas de estos carajos, en donde se ponen las cosas color de hormiga, las cosas van bien, van pasando los plebes, los retitos, ahí está una bajada donde está cabroncita, ya viene una camioneta más o menos stock, ya está 33, ya quién sabe cómo se la ande pasando, ahí está el cachor, haciéndole de cabrón, pasando por los agujeros, la cárrea de los agujeros, 3, 2, 7, 6, 7, 7 lasaniegos, 7, 8 South Dakota, 3, 2, 1, 2, 3, 2, la cárrea de los agujeros, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 1, 1, Se ve cabrona que hay subidita, ¿verdad? Y la bajada de acá, mira, el gato, la bajada también está cabroncilla. La que la quiere subir, la quiere subir, la quiere subir como lo grande, ¿cuándo? Ahí estamos viendo el Chito como está batallando, porque casi está stock, no traían tan grande, y está muy levantado, y está batallando, gato, está chorado, le estaba haciendo a loco, le estaba haciendo a loco y no le metió la pata, pues. Ay, ya la quiso meter muy al final y nomás no, no se hizo la mocha, pero ya, ya se le echó. Es el picudo de la nanche, ¿cómo no se le iba a echar? Le estaba haciendo loco, le estaba haciendo loco nomás, le estaba haciendo de emoción. Este es el terror de allá de los mochis. Es una barbia acorazada, vamos a ver cómo se comporta. Supuestamente trae todos los poderes habidos y por haber. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si trae mono. ¿Qué se va a saber? Ahí el Chito de la tabla, es la camionetita dorada, se la está viendo negra, porque está muy feo. Está muy feo el pinche pedazo y está chapita la camioneta. Ahí está mi compapolo, mira. Ahí el Chito remangando, ahí el Chito solo remangando, mira, ya se quedó atravesado. La madre. La verdad la pistita si está demandante, no es casi como para decir, uy. No, esto va a quebrar así, a ti no es la subidita. No, se me hace que la barbia acorazada no la va a hacer ahí. No, esto va a ir. Se ve muy ñengo el asunto, ¿verdad? Tiene mucho poder. ¿Qué rollo, hombre? ¿Qué rollo? O sea, la camionetita si tiene mucho poder, no más que mi compa no veo que le inteligen mucho. Yo no salí muy bien. Aquella alarma secreta, aquella es la que era mía, ahora es de mi hijo. ¿Cuál? La comanche gris. La comanche gris. La comanche gris. La comanche gris. La esa va a subir como pedo. La comanche cafecita. Sí. Los pedos se la va a aventar ahorita. A esa le decíamos el arma secreta. Jajajajaja. Lo que fallaba, la que... Vimos sacando. Fallaba esa, llegaba esa y esa no fallaba. Eso ha pasado por donde sea, cero pedo. Casi la silla ya. El pedo es que, el pedo es que necesita darle, pues. Pero no le da, pues. Ahí andan, allá los... Dando, dando. ¿Eh? La roja que está ahí abajo del árbol. Sí. Se volteó ahí. Ahí sí. Estábamos todos acá, vamos juntos. Y ya uno se volteó. Uno de arriba. Se volteó. Se volteó. Pero allá, allá se volteó haciendo cuicas. Sí, en los planos. Sí. Haciendo cuicas. Y el morrio que trae al lado de la puerta, se agarró así. Pues lo volteó, pues le agarró los dedos. Se volteó. No, no. Se le están desgranando las muellas, miren. Está valiendo mal, a ver si no le truena la muellas. Mira, está afectado de granada la muellas. ¿Lo viste atrás? Sí. Todas las muellas. Eh. O sea que, esa comandesta tiene mucho arreglo, pero no tiene carrillo, pues. No tiene, no tiene, no tiene, no es mañoso el morro. Mañoso es este cabrón, mira. Es pinche rabioso el cabrón. Si. Cuando menos si le acelera machín. No, no te lo subió el cabrón. Eh. Si. No, 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 no te lo subió, señor. Si. Si. Si, pues es el tomasón, pinche tomasón. Le arremanga, le vale verga. Ve la. Ahí va. Ahí anda. Andan muy escondidos, los cabrones, pues. Ahora vamos a ver este vaso, a ver si. ¿Dónde la vaso, el polito? No, no, no. Está tirando. ¿Eh? en la suma de radiador radiador que se rompió la manguera yo creo que yo creo que el gilberto trae una ahí se le va de la distancia no, no, no va a subir, no va a subir, así como le está dando no va a subir, fíjate no le está ayudando ni madre eso, trae problemas en el diferencial trasero esas las muelles no están valiendo madre, ve que gacho suena ahí tiene que darle un ajustón machín, para que desde abajo vaya dando po así como va no la va a hacer, el ajustón es desde abajo el ajustón es desde abajo para que ya arriba, para que arriba ya con la viadita de arriba pegarle el último ajustón pero así, así dándole el pasito para arriba y ajustarla no la va a hacer mira que gacho se le hace en las muelles wey no se lo sabe es ese pinche revolver cagado que le ponen no sirve para nada, yo siempre he dicho que no sirve para nada pero es una cosa que le ponen que se abre en las muelles bien gacho ¿te fijas que gacho se hace? pierde el piso machín, no se va a salir no, la está agarrando mal, va a empezar ahí el chito también está sufriendo, ella se le atravesó pichicara guíalo bien plebe guíalo bien guíalo de este lado guíalo bien porque va a quebrar ¿qué onda Arturo? ¿todo al 100? ¿ya pasó todo? ¿pasó todo ya? ¿cero problemas? ay con tu plebe, míralo que elegante con plebe, con chofer calificado ¿está la gente de pico espánchez? ¿ponemos la carpita por ahí? ¿qué onda? ¿ponemos la carpita? ya se le ha echado muchas veces ya se le ha echado muchas veces ¿eh? ¿algo tiene? acá nunca lo puedo subir ¿todavía no suba? no, no, no ¡eh, eh! espérate para atrás diga que todavía no subiera una foto para la cámara cabrones ¡eh! no valió madre ya hombre la acorajada ¿por ahí lo va a subir pelón? ¿por ahí lo ha pasado? ¿eh? ¿por ahí lo ha pasado? ¿eh? ¿está complicado o no? no tiene que subir de una porque si no se le pone feo por ahí lo ha pasado un poco ahorita sí espérate que quiere hacerla más cabrón pues la hace de cabrón creo que tiene que ser especial la pasada para que sea chila pues si no cualquier cabrón la pasa allá va el arma de creta miren putiza para arriba miren hay una piedra muy cabrona allá que dicen que está media cabrona pues la verdad la rosita sí está cabrona es una de las más cabroncitas que se han hecho ¡eh! no te da coraje mi niño o sea viste ya vamos pa allá hermano a ver a ver deja deja grabarlo pa que con lo bueno de mí ¡eh! vámonos órale ahorita va a salir de volada para que salgan en la tele hay acción por muchos lados ahí está ahí está el cuate queriendo le dar batallando también la cosa es agarrar la viadita desde abajo la cosa es agarrar la viadita desde abajo la cosa es agarrar la viadita desde abajo así en los ahí están en el inicio varios mi hermano ahí está ahora no para atrás porque se venga por este lado ándale ese es el camino el camino ¡Pleve! 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 ... ... ... ... Gracias.